Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Hoy juega Colo Colo vs Magallanes por la Supercopa Chile 2023, el cacique se ganó el derecho a llegar a esta instancia tras lograr el título nacional Los dirigidos por Gustavo Quintero quieren empezar con buen pie el año y van a buscar su primer título de la temporada Cabe resaltar que podrá hacer uso de sus nuevos refuerzos que han llegado no solo para lograr el bicampeonato, sino también para ser protagonistas en la Copa Libertadores La academia por su parte logró ser campeón de la Serie B y llega a esta definición tras ser campeones de la Copa de Chile 2022 al superar a Unión Española Este compromiso se desarrollará en el Estadio Sausalito el día domingo 15 de enero a partir de las 6 de la tarde hora de Chile Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video